Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente, Correa Palamentario, llama mucho la atención que el diputado de la bancada usurpadora solicitó la realización de sesiones extraordinarias para debatir el tema que fue diferido en esta sesión. Si estamos en desacato, si consideran que las elecciones que tome esta Asamblea Nacional no son válidas, entonces, ¿por qué el diputado de la bancada de la usurpación solicita entonces la realización de sesiones extraordinarias? ¿O será que hay algo ahí oculto que no sabemos? Porque realmente es sumamente extraño que quienes vienen acá a debatir y a desconocer a nuestro Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente encargado, asuma una posición de esta característica. Pero bueno, como el tema tiene que ver con la decisión o el anuncio que hizo el Presidente usurpador sobre la votación de 13.000 fusiles a civiles, y tal cual como hablaron de la ley, el diputado que me antecedió hizo, citó un artículo de la Constitución que está por encima de cualquier ley que se haya aprobado en cualquiera de las etapas del desarrollo de esta Asamblea Nacional, en cualquiera de los periodos, hay otra ley que tiene que ver con la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación. Y con la Administración Presidente voy a leer el artículo 22. El material de guerra y otras armas, municiones, explosivos y afines serán reglamentadas y controladas por el Ejecutivo Nacional a través de las Fuerzas Armadas Nacional de acuerdo con la ley respectiva y su reglamento. Ahora, cuando se ordena al grupo de trabajadores, porque no solamente es la milicia, cuando se dice que el grupo de trabajadores debe asumir el posicionamiento de fusiles para defender parte de las industrias del Estado venezolano, estamos entonces desconfiando de quienes tienen la responsabilidad constitucional y de acuerdo a la ley de asumir esa seguridad de esas empresas. Y entonces nos preguntamos ¿será que el señor Sustador no le tiene confianza a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales para que leen ellos esa responsabilidad? O simple y llanamente es que como ha habido miles y miles de exerciones en todos los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los cuerpos policiales, porque están pasando hambre, porque el sueldo miserable que hay no le alcanza para mantenerse a sí mismos y a su familia, y por eso han tenido que irse a Venezuela. Muchos se encuentran en países hermanos, fueron a parte de la diáfora. Entonces, como no hay recursos formados y preparados y autorizados por la ley, entonces acuden a grupos civiles para entregarles este tipo de armamento. Y cuando hablan de los 3 millones de milicianos, sábado pasado me tocó dejarles la cola a dos milicianos en coro y les pregunté ¿de dónde vienen? Venimos de un plantón que se estaba realizando hoy. ¡Ah! Diez minutos hubo un señor de como 80 años para montarse mi camioneta. Diez minutos. Y para abarse la camioneta tuve que yo ayudarlo a bajarse la camioneta. Entonces son los milicianos un poquito de cuenta. Esos son los milicianos a quienes engañan. Y le pregunté el señor y dígame ¿qué rango tiene usted ahí entre milicias? Soy sargento primero. Y hay que ver realmente cómo engañan a estas pobres personas. ¿No tiene discurso por alguno para engañar a este sin número de personas que por su edad deberían estar en su casa pensionados disfrutando de sus nietos y de sus hijos. Pero obviamente no lo hacen porque la circunstancia propia del país impulsada por este desgobierno conlleva entonces el sufrimiento de nuestros hermanos. Así que nosotros hoy rechazamos de manera categórica la pretensión de seguir armando grupos civiles porque entre otras cosas nada que no hay la preparación para realmente asumir este tipo de responsabilidades pudiera ser entonces como lo dijo la diputada nuestra que estarían creando un terreno fértil para que los grupos irregulares que ustedes saben quiénes son puedan apropiarse de esas armas que son de la república y que de acuerdo a la constitución deben estar al servicio del pueblo de Venezuela y no al servicio de particularidades. Así que estamos en un ámbito clara pueblo de Venezuela que detrás de esa decisión de entregarle armamentos armas de guerra armas de guerra a civiles no formados ni autorizados constitucionalmente y legalmente para ello es algo que está escondido y que por lo tanto nosotros tenemos que alentar a los organismos internacionales estar pendientes por esta decisión criminal que están ustedes tratando de ejecutar para propiciar en un determinado cualquier acción de enfrentamiento entre hermanas y hermanos. Señor presidente colega parlamentario repetimos rechazamos esta decisión que va en contra de la paz de todos los mexicanos. Es todo señor presidente. Es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV que se encuentran de las leyes y lacall Gracias.